¿La música? Oye tío, ¿has pensado que vamos a hacer todo el vídeo de Navidad? ¡Hostias! El vídeo de Navidad, se me había olvidado completamente Siempre encontrarás a un amigo que es para triunfar Es tan rápido y fácil, tan bueno y eficaz Vas a ser la estrella especial Es tan, la más creativa Es tan, vas a triunfar Es tan, la más creativa Es tan, vas a triunfar Echa un vistazo a tu alrededor Verás a un equipo ganador La vuelta al mundo Vamos a dar Vente con nosotros Sin pensar Es tan rápido y fácil Tan bueno y eficaz Vas a ser la estrella especial Es tan, la más creativa Es tan, vas a triunfar Es tan, la más creativa Esta fiesta Vas a triunfar Un compañero para toda la ciudad Un nuevo amigo en la familia Y Thermomix Y Thermomix Siempre contigo irán Es tan, la más creativa Es tan, la más creativa Es tan, la más creativa Es tan, vas a triunfar Ya, 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 ya. Ya... ¡Suscríbete!